Están todos invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche en este bello programa Cadena de Vida. Tenemos un tema muy importante para estos tiempos, el espíritu jezabélico en las iglesias. Desde Cuba, vía Skype, con nosotros el pastor Felipe Fernández Ruiz. Bien hermanos, les damos gracias a Dios. Yo soy el pastor Felipe Fernández Ruiz, estamos pastoreando en la iglesia Gigantes de Sion en Santa Clara, Cuba. Y gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir sobre este tema muy importante en estos tiempos. Y gracias a este colectivo de trabajo el cual ha hecho posible y hace posible que llegue a nuestro conocimiento. Así que gracias. Nos vemos. Chau.